Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo andan? Bueno, creo que ya están todos. Habíamos dejado la parte teórica en la diapositiva 33, en la que habla de trabajo de cimentación de pozos en lo que es un top job. Les comento, eso se realiza cuando se entuba la primera cañería, excepcionalmente cuando hay otras reparaciones de otras cañerías, pero en mucho menor medida. El top job se da, bueno, ¿qué es un top job? El top job es un trabajo de superficie, colocar cemento entre el caño, del primer caño entubado, donde se va a montar la sección A, para después montar la BOP, que no le ha llegado cemento a superficie, ¿sí? Durante la cementación de esta cañería, por X motivos, fragilidad de los terrenos, etcétera, etcétera, se da la situación de que se pierda cemento, o sea, ustedes van a calcular un volumen determinado de cemento, o sea, el proceso de cementación no es una cosa tan, digamos, si bien es sencillo desplazar un fluido, el tema es saber qué cantidad de fluido voy a tener que preparar para hacer ese trabajo, eso es algo que nadie lo puede saber con exactitud. Entonces, lo que se hace es una, sencillamente se hace una estadística de la zona, y se puede proporcionar un porcentaje, un porcentaje de entre 10, 15, 20, hasta un 30%, si hay mucha tendencia a la pérdida de circulación durante el proceso de perforación, uno puede imaginar que puede llegar a tener pérdida de circulación cuando esté cementando, debido a que, sencillamente, al hecho de que la leche de cemento va a ser mucho más pesada que el lobo de perforación, si bien se puede formular en la leche de cemento materiales obturantes, como los que se utilizan para los fluidos de perforación, la posibilidad de que el cemento en una zona de pérdida llegue a la superficie es muy remota. Pero nosotros tenemos que tener la obligación de tener cementado bien el de en boca de pozo, por ahí puede ser que el cemento aparezca en superficie, que es bueno siempre que ustedes lo controlen cuando estén, en el supuesto caso que estén trabajando como Comparimani, le toca cementar la primera cañería, analizar bien los retornos, y es muy fácil saber si el cemento está apareciendo, si bien se va a mezclar con lodo, ustedes pueden hacer una determinación de pH, una cinta tornasol, y si sale con un pH mucho más elevado que el pH del lodo que estaban utilizando, es porque ya viene contaminado con cemento, aunque no esté viendo bien verde el color de cemento, quiere decir que se está mezclando con lodo. Y si el cemento aparece antes de lo calculado, si aparece antes de lo calculado, significa que el cemento se ha canalizado a través del lodo del pozo, y alcanzó la superficie mucho más temprano, quiere decir que hay un volumen de lodo que se quedó en el pozo, y ese a mí me va a traer problemas, problemas porque va a ser una cementación de muy baja calidad, porque los tiempos de retorno también es una medida de la calidad del cemento que uno puede estar sospechando. O sea, vamos a verificar la pérdida de circulación, si pierde con cemento, seguramente va a haber lodo en superficie entre el caño y la formación. Bueno, ¿cómo podemos solucionar eso? No le vamos a poner un dispositivo de segunda etapa ahí, porque no sería demasiado, demasiado, sería como ir a comprar, las cosas del supermercado en una Ferrari, entonces no tiene mucho sentido. Se pueden utilizar unas canastas retenedoras que son de dudosa, a veces funcionan, a veces ayudan, a veces no ayudan, o no son tan eficaces. En alguna oportunidad sí, y en otra no. Hay distintos modelos para eso. Hay de chapa, hay unas que son de lona, y el objetivo es retener el cemento sin que se vaya a la pérdida, que a partir de donde está la canasta para arriba, o de la canasta para abajo, pierda transmisión hidrostática, y de esa manera que no pierda tanto el pozo. Pero bueno, ¿cómo podemos remediar eso? Antiguamente se colocaba una tubería que se utiliza en operaciones de pesca, que se llaman tubo macaroni, que son, llevan el nombre de los fideos de la pasta italiana, que son de bajo diámetro, y se tratan de bajar entre el espacio que queda, entre el diámetro exterior de la cañería y el diámetro del pozo perforado. ¿Cuánto podemos bajar? Y lo que nos permita, uno, dos, tres, cuatro, cinco, como mucho, y conectar al camión cementador y le bombeamos le bombeamos este cemento, que es un cemento diferente, un cemento normalmente es de una densidad elevada, es de 16 libras por galón, ¿qué significa? Que hay mayor cantidad de cemento por cada volumen de fluido enviado al pozo, ¿cómo va a repercutir? Bueno, al tener más cemento que sufra aguado, va a tener mayor resistencia a la compresión, va a tener mejores propiedades mecánicas que la lechada que nosotros pusimos. Si yo le mando a todo el pozo 16 libras, bueno, el pozo lo voy a reventar abajo, lo revinto con toda seguridad. Pero bueno, bombeamos hasta que se llene todo ese espacio, que salga todo el lodo, aparte por densidad, la lechada de 16, va a desplazar al lodo que tiene 9, 9,5 y lo va a desplazar completamente, o sea, lo va a inundar y lo va a empujar, ese fluido liviano lo va a empujar hacia arriba, ubicándose el fluido más pesado por debajo y de esa manera voy a lograr tener muy buen cemento en superficie. Entonces, resumidas cuentas, el top job es la operación que se realiza desde superficie entre casing y pozo, o entre casing y entre casing concéntrico, aprovechando la posibilidad de ejercer presión. Busca completar el nivel cuando el volumen de la cementación primaria no fue suficiente o por pérdida de circulación durante la misma. En ambos casos se debe esperar el fragüe antes de colocar cemento por gravedad, que sería el top job, por medio de un tubo apropiado que entre entre el espacio anular y entre casing y se accede por, si son casing concéntricos se pueden acceder por las válvulas laterales del cabezal de pozo. Si es la primera cañería es cañería con transformación. Entonces, es algo que también sucede mucho en el mar como la compresión del fondo del mar no es tan efectiva como la equivalente en tierra porque la compresión de la capa de agua es inferior a la compresión de la capa de formación sólida que está soportando y entonces es común hacerlo en el mar. Por ejemplo, ¿cómo lo hacen? Bueno, ponen una manguera flexible hasta una determinada profundidad y esto se baja cuando se baja la tubería porque ya se sabe que en el que no va a haber retorno en la superficie. Cuando se cementa el cemento llega hasta una zona muy frágil se va todo por el costado y una vez que llegó este frague mandamos cemento por la manguera y la manguera llega hasta aquí y así que esto se va a rellenar de cemento y después corto la manguera y la manguera queda ahí cementada. bien. Bien. Bueno, como cementaciones especiales según marca el programa vamos a tener una cementación alta presión y alta temperatura se puede dar cementación y alivianadas con aditivos nitrógeno microesferas vamos a tener espaciadores mecánicos alivianados espaciadores espaciadores especiales para el explodo de aceite una cementación especial a alta presión y temperatura se puede dar muchas veces en pozos que están perforando en zonas de mucha actividad volcánica que ha tenido actividad geotérmica o con coeficientes o gradientes de gradientes de temperatura elevados entonces ustedes que vieron las clases pasadas cierto límite de las distintas clases de cemento para trabajar de acuerdo a las temperaturas y de acuerdo a la presión porque el pozo es un reactor químico que entrega presión y temperatura lo que le pongamos adentro va a provocar reacciones químicas y física porque una lechada de cemento y agua va a cambiar su estado físico en función de reacciones químicas y físicas entonces nosotros tenemos que lograr manejar una de las principales variables de la lechada de cemento que es el tiempo de bombeabilidad entonces ¿qué pasa? si yo bombeo vamos a suponer la cementación acá en el norte de los pozos profundos casi todas eran cementaciones especiales ¿por qué? porque había que diseñarlas muy bien para enfrentar temperaturas de fondo de pozo de alrededor de 175 grados centígrados presiones elevadísimas superior a las 7000 libras presencia de algunos acuíferos subterráneos con alta concentración de sales o mantos salinos plásticos uno de los principales enemigos de la lechada de cemento para fraguar es un exceso de sal ¿sí? ustedes pueden acelerar el tiempo de frague haciendo una adición de cloruro de calcio por ejemplo también sirve cloruro de sodio pero con menor potencia pero lo que logra al principio lo que es acortar los tiempos de frague si hay un exceso de cloruro en el caso de cloruro de sodio si la concentración es muy alta de cloruro de sodio se dice de que la lechada de cemento no fragua nunca llega a un punto que me sirve pasó de ese punto es un problema enorme por eso siempre en los pozos de palmar largo que hay mantos salinos plásticos importantes las cementaciones siempre han tenido problemas siempre han tenido problemas y de hecho de que nunca se perforaron con lodos base agua porque también era un inconveniente muy grande tener lodos base agua con mentonita con polímeros etcétera sometido a una sal que estaba en un estado semiplástico por la presión y la temperatura y que a mí me descomponían los productos los aditivos reductor de filtrado los controladores de relojía para los fluidos entonces eso significaba para una lecha de cemento considerarla una cementación alta presión y temperatura sumado al efecto de la presencia de mantos salinos plásticos de mucho espesor estamos hablando de 250 350 metros de espesor que necesariamente tenían que ser cubiertos con cemento la cañería tenía que ser cubierta con cemento de la mejor manera posible ¿cómo se podía hacer eso? bueno se intentaron muchas cosas muchas cosas no funcionaron una de las que se hacía era ensanchar hacer un underrilling ensanchar el pozo para que tener ahí un espesor de anillo de cemento mucho mayor y de esa manera tratar de controlarlo ustedes recuerdan más que todo en la zona de Palmar Largo el hecho de tener un manto salino plástico implica también ciertos niveles de acuíferos super saturados que cuando la cementación comienza la lechada de cemento comienza su cambio de estado físico de líquido a sólido pierde la capacidad de transmitir presión aerostática o sea lo que yo estaba controlando el ingreso de agua cuando tenía la lechada líquida esta lechada cuando se empieza a fraguar el agua me empieza a ganar y me puede canalizar algunas partes de la lechada de cemento me puede arruinar a mí el trabajo de la aislación bueno entonces aditivos especiales uno de los aditivos especiales y que son mandatorios es decir que es obligado para que tener alguna esperanza de tener una buena cementación es que la lechada de cemento contenga un porcentaje de unos 30 35% de sílice el sílice es una arena de una determinada granulometría esto evita la retrogresión del cemento por efecto de la temperatura es decir ¿qué significa eso? pérdida de propiedades mecánicas de la lechada cuando se solidifica por ejemplo en una obra en construcción ustedes ustedes ven que bueno los muchachos arman una losa vierten y desparraman bien la lechada de cemento de medio de los hierros etcétera etcétera hacen sus columnas esperan 28 días de fragua ese cemento necesita más tiempo que usamos nosotros en cementación en la cementación de pozo 28 días pero no es que termine ahí el fragua continúa el fragua continúa por muchos años ¿sí? a los 28 días está mecánicamente apto para soportar cargas para un edificio etcétera etcétera pero la reacción química continúa ¿hasta cuando continúa? se dice que tiene 100 años de reacciones químicas 100 años ganando cada vez más resistencia el cemento ¿sí? o sea el punto máximo de la dureza y de la tenacidad y todas las propiedades mecánicas que se les ocurra de una columna de cemento alcanzamos a los 100 años de haberla hecho bueno pero no termina ahí la cosa el cemento luego de esos 100 años comienza a perder propiedades mecánicas de las que había ganado las empieza a perder las empieza a perder hasta que llega no sé si exactamente en 100 años o en qué cantidad de año llega a transformarse prácticamente en tierra sin ningún tipo de resistencia de nada pero es la vida del cemento es así bueno nosotros planificamos los pozos para que tengan una vida de acuerdo a la legislación de 40 años o sea que cuando se devuelve el área ya agotada con los pozos debidamente abandonados nos queda todavía 60 años más de de cemento que va a seguir fraguando posiblemente no lo veamos casi seguro bueno entonces el tema de cementación alta presión y temperatura fundamental aditivos especiales que aguanten esa temperatura y un 35% de sílice o dióxido de silicio para evitar la retrogresión del cemento si podemos si las formaciones tienen bajo gradiente de fractura se pueden realizar cementaciones alivianadas es decir una cantidad de cemento que con aditivos especiales pueda mantener algunos niveles de propiedades mecánicas tolerables pero fundamentalmente poder desarrollar anillos de cemento más largo sin que reventemos el pozo sin que lo damos perder al pozo ¿sí? Entonces ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno va a ir que formular una lechada de cemento ¿sí? Se le puede si es monofásico el tema se puede agregar micro vender unas microesferas de porcelana o de vidrio muy pequeñas que alivianan la densidad de la lechada y en el caso de utilizar un gas para hacer una cementación espumada hay que agregarle a la lechada de cemento un espumígeno y tiene que ser una formulación que tenga una retención de burbuja determinada que tenga una gelificación y es un proceso bastante complejo para que salga bien hay que bombear primero una lechada común después se bombea la lechada con nitrógeno y termina y termina con un bombeo de un volumen de lechada sin nitrógeno ¿qué logro con esto? es sencillo la parte inferior la parte inferior de la cañería va a quedar con cemento monofásico de una sola fase eso es bueno la parte del medio va a tener durante su frague la presión hidrostática de la lechada de cemento de arriba normal comprimiendo a las burbujas y haciendo que no haya tanta migración de las burbujas en el seno de la lechada porque si yo llego a perder esa capacidad de control de migración de la burbuja se va a separar el nitrógeno y me va a arruinar la cementación y me va a quedar como si no estuviera cementado bueno esto esta operación no se hace seguido es bastante especial también durante el proceso de cementación yo puedo disminuir el efecto de la presión hidrostática en el fondo de pozo alivianando los espaciadores puedo nitrogenar los espaciadores y mandar la lechada de cemento normal ahí es todo una suma de distintos fluidos que me generan distintas presiones hidrostáticas de acuerdo a la altura que alcanza en el espacio anular sumamos todo y vemos si supera el coeficiente de fractura de las zonas que a mí me interesa cementar entonces este es básicamente ese es el principio alivianar los espaciadores de manera tal de que tenga un control por supuesto de la presión de formación pero que no supere la densidad de fractura o la presión de fractura y en el caso de los espaciadores especiales en este caso que vamos a tener fundamentalmente cuando se trabaja con lo de aceite esto es muy común en nuestra vaca muerta que está no sé cuál será su futuro espero que había arrancado muy muy bien superando todas las expectativas para poder cementar una cañería que se perforó con lo de aceite no puedo utilizar los mismos espaciadores mecánicos y químicos de un lo de base agua acá tengo que trabajar con una serie de solventes con solventes especiales que se llaman terpeno tengo que tratar de eliminar el aceite del caño mis aditivos químicos para limpiar tienen que ser capaces de remover la grasitud del lodo de aceite de la cañería y de la formación para que quede mojable a la lechada de cemento porque si no es como si uno quisiera pintar con pintura al agua sobre una superficie que está engrasada directamente es eso no toma para nada y va a haber una canalización bueno bueno acá tenemos una una cementación con pérdidas vamos agrandar un poquito la positiva entonces acá tenemos un proceso de cementación la pared del casing llega a una altura de que las temperaturas y la presión son bajas entonces podemos tener una zona de pérdida acá superior y acá inferior y acá se estaría utilizando una lechada que está tratada con aditivos como para y esta es la fórmula química más o menos del aditivo para tratar de sellar esas zonas porosas y poder reducir la invasión o la pérdida del volumen de cemento hacia la formación bueno acá tenemos partículas anídricas anídricas de OPC bueno un aditivo 10 micrones esos 10 micrones después cuando empiezan a hidratarse pasan a medir 14 de promedio y bueno de esta manera se forma un entramado de que comienza a actuar contra la formación y en estos tiempos de hidratación en horas en 45 horas aproximadamente tiene el máximo de aumento de volumen y de sellos son aditivos para sellar sellar en los intersticios de las arenas bueno como es un cemento espumado un foam cement es un sistema que contiene cementos aditivos espumantes surfactantes y un gas usualmente nitrógeno y agua exactamente queda de esta manera es una espuma de afeitar así es el cemento que se logra es más la publicidad que te marcan es este te ponen un cubo de cemento espumado fraguado y lo ponen en una copa con agua y flota el cemento eso quiere decir que tiene una densidad delechada inferior a 833 libros galón bueno acá tenemos profundidad y la densidad de la lechada el cambio de la densidad de la lechada con nitrógeno entonces acá tenemos en función si acá en la superficie podemos lograr 6 libras por galón en la medida que vamos ganando profundidad se va achicando la burbuja y va subiendo la densidad de la lechada y al final en los 18.000 pies es decir en 5.500 metros voy a tener una densidad delechada de 14 libras galón cuando yo arranqué inicialmente con 6 por mera mero comportamiento del gas bien la evolución la evolución de una resistencia delechada con nitrógeno una vez que se fragoa hay distintas velocidades en función del tiempo de la resistencia a la compresión ¿sí? por ejemplo tenemos bueno acá hay muchos de Hollywood ¿no? Hal Fohan la marrón comienza a las 7 6 horas a ganar compresibilidad llega a las 16 tiene mil libras de compresibilidad o sea de resistencia a la rotura mil libras por centímetro mil libras por pulgada por pulgada por pulgada por pulgada por pulgada esta es una mezcla parece la de inicial de Chevron comienza comienza a las 6 horas y después crece la resistencia a la compresión muy rápidamente y llega a las 36 horas con 4 mil PSI de compresibilidad una barbaridad normalmente se considera que con una resistencia a la compresión entre 500 y mil libras el caño estaría en condiciones de ser punzado para una operación de workover así que bárbaro esto está muy muy bueno bien vamos a la 41 un sistema automatizado de una operación de cemento esto es básicamente como es el layout de los equipos para bombear a la cabeza de cementación y de acá va al pozo que tenemos una unidad de nitrógeno un monitor un sistema de aditivación líquida el ram unit es el bombeador que va por un lado se le bombea a estas que son las válvulas de alivio válvulas de purga son check valve que permiten el flujo en este sentido pero impiden que se retroceda se alimenta acá hay un té donde se mezcla el cemento con el aditivo y ahí se forma la espuma esto pasa por un transductor de presión para poder leer en la computadora tiene una zona para tomar una muestra y de acá vamos a la cabeza de cementación de acá al pozo sería así un sistema automatizado de una cementación con nitrógeno es fundamental tener esto bien bien aceitado porque cualquier falla de cualquier punto de esto comienzan a haber disparidades empieza a haber un despelote único bien quedan dos minutos ¿alguna pregunta antes de pasar a la otra? una pregunta cuando dijo espaciadores eso serían como las píldoras espaciadores removedores químicos mecánicos eso sería como las las píldoras de la removedora eso si el nombre de espaciador viene por la literatura inglesa que le llaman spacers vulgarmente acá se le llama colchón lavador colchón químico colchón mecánico puede ser un colchón lavador químico tiene aditivos que son agresivos al revoque de la pared del pozo para poder después que venga el mecánico que es más viscoso y más denso y arrastre toda esa porquería y la pueda sacar a superficie dejando la superficie apta para recibir la leche de cemento aparte tiene otros aditivos que le modifican la tensión superficial para que sean más amigables que se moje con agua ¿me entiendes? este vos al hablar de píldora colchón y estaba hablando de espaciador tenemos un minuto menos bueno nos vemos a las nueve chau chau Gracias.